El es Marco y es el propietario de este mueble. Sí, este mueble, aunque no lo crean, es una combi Westy de 1962. Marco, platícame de tu camioneta, ¿dónde la conseguiste? Aquí la compramos en la agencia. Lo especial de esta combi es que es para acampar y yo la estoy tratando de usar a diario. ¿Cuál es el motor que trae tu camioneta? ¿Es de combi normal? Sí, es un motor normal, 1.600 centímetros cúbicos de Volkswagen. Platícame de las llantas, ¿por qué son diferentes las de adelante a las de atrás? Porque como es para acampar, necesitas tracción atrás por si hay lluvia, hay lodo, necesitas unas llantas que se agarren en diferentes tipos de terrenos. ¿Cuáles son las restauraciones que tú le has hecho? Todo el interior. ¿Te parece si me muestras todos los interiores? Sí, esa es la mesa. La mesa la bajas, quitas los respaldos, los pones en medio y es una cama en la que caben perfectamente dos adultos. Bueno, esta tapa que se abre es para poderte parar aquí, lavarte las manos en el lavabo, el lavabo trae un botón aquí abajo. ¡Y listo! ¡Nos pueden lavar las manos! Así es, por aquí está el closet. Bueno, este pues trae su espejo, que era un accesorio original. Trae su, este, la barra pues para colgar la ropa. Platícame de tu interior delantero. Mira, lo restauramos totalmente. Gracias Marco por mostrarnos su combi. No, no, ¿de qué? O sea, a la orden. Cuando la necesiten para un programa, está a sus órdenes. Ella es su combi, él es Marco y yo soy Irving Tomeiro para La Astomatada.